Si a que trabajen Acá esta Roxy Ahí estaba ya en la recién llegada Desempacada Aquí es donde Roxy también viene y colabora Con sus trabajos Ahí mi primo está cargando los costales Lo bueno que le están ayudando ¿Qué tienen que decir acaso Cerca del rancho chicas? Que vengan a visitarnos Y Ana está soltera Anda en busca de un novio ¿Puedes decir más o menos Cuáles son tus gustos? No, como caiga ¿Como caiga? Que haga con queso o las tortillas Que sepa ordeñar Si, si van a saber ¿Tú crees que no? Pues como no Que sepan hacer queso Trabajadores La Dayana, véanla como se ve Parece una modelo de telenovelas Y Roxy también viene de trabajar este día Vean como es Roxy Neta es bien trabajadora Para los que decían que ella no Es bien cambiadora Ella viene y trabaja en este barbecho ¿Cuál será que en Estados Unidos Se barre el dinero? Si, es la verdad ¿Y por qué la gente dice que el dinero Se gana bien fácil allá? Que no saben ¿No saben? No les ha tocado Así es Ya mero terminamos Eso, primos Eso Vean Lo hicieron el día de hoy Bueno, yo vine con ellos Les ayudé Pero nos fuimos a comer Y los primos, pues bueno Son muy trabajadores Muy trabajadores Súbete, Claudia Agua Porque trae las uñas Recién puestas Como las de Dayana A ver Dayana Tus uñas Eso Aquí vienen las tres chamacas Sí, allá Allá Sí, allá Sí Sí Súbete Espérate que se suban allá No, iba bien incómoda Ya va a ir Allá, van allá Ándale Ya la lona tiene Ahí te va a dejar El pedazo de lona Fíjense Las chicas del rancho Así es como se suben Ay Vean el pelazo La Dayana lo avienta Atrás, miren Para que se vea Y aquí en el rancho Las morras así andan Al cien por ciento Déjenme Me subo para allá Espérate, primo Déjenme Me subo A ver, espérate Ahí está Ahí está Allá vamos Aquí bien puestos Aquí se quieren casar Las muchachas Dicen que aquí Quieren hacer su boda Sí, vamos a traer A los rugas Y los salameños Miren Y está haciendo Un frillazo Aquí al lado Tenemos el arroyo Aquí está el arroyo Pero ahorita no se ve No se mira ¿Cuántas veces Se han bañado En este arroyo? Cada fin de semana Cuando es temporada Que está bonito Sí, cuando es tiempo De calor Y cuando se nos va Al agua Baja uno a bañarse Ahí está el arroyo Pero no se ve Miren Pero vean Todo lo que vamos A subir En esta camioneta Que la Dayana Le puso la jipeta ¿Verdad Dayana? Dice que cuando se case Ya se quiere casar En esta área Esta área Está sembrada Para las vacas Y vean Todo lo que vamos A subir ¡Ah! Espérense No manches Aquí está bien feo Es que la vez que va a subir Este lado A ver Ahí les gusta Esto es el rancho Vean la camioneta Miren, miren Eso Vean Es pura subida Todo esto Primo agárresete Con los dientes Échele primo Échele Y se va a parar aquí Y cargado En la subida ¡Ah! No ando por acá Mira, graba Súbelo para arriba Para que se vea para atrás A ver Espérense Ahí Se va todo el Para arriba Para los dedos La chica Para atrás Allá van los plebes Atrás Miren Miren Saluden Ahí van Y vean acá Las chicas Que está la subida Pero fea ¿Qué pasó Hace rato Cuando veníamos bajando? ¿Qué pasó? Cuéntale ¿Cómo se estaba levantando Las redilas De la camioneta ¿Verdad? Sí, casi nos íbamos De narices Sí, oiga No está Estaba muy feo Pero Llevamos de subida Las morras Veníamos a trabajar El día de hoy Sí Mira Allá tengo mi ganado Ah, este es el ganado De la Dayana Miren Fíjense Esas vaquillas Que se ven ahí Son de la Dayana Sí, mira Y este cerro Es de la Dayana ¿Verdad Dayana? Toda esta parte Para las tortillas ¿Qué tal? La Dayana anda muy contenta ahora Sí ¿Por qué estás contenta Dayana? Es que ya extrañaba Vería al rancho ¿Cuánto hace que te fuiste? Siete meses Oigan, duró siete meses En Estados Unidos Y ella no aguantaba Estar acá otra vez Ya se soñaba Andar acá ¿Verdad? Ya quería volver A mis tierras ¿Y qué edad te fue En los Estados Unidos? Bien De primero mucho calor Y después mucho frío ¿Conociste gente? Sí Muchos gringos Muchos americanos Así es ¿Y la Roxy ¿Qué dice Mientras no estabas tú? Está muy triste ¿Qué sentías? ¿Qué sentías? Una tristeza inmensa Porque no estaba Frida conmigo Aquí es donde cortamos Yo y Roxy Nopales En el otro video Todo Ahí para arriba No estabas Pero nos vio Nos vio La Dayana estaba En Estados Unidos Cuando subimos ese video Y la Dayana nos vio Desde su Desde su casa ¿Se te antojaba? Sí Dije con ganas De andar allá Con mis primos Y comer nopales ¿Sí se te antojaba? La verdad Sí A veces sí ¿Sí? Pero no decías Que estabas bien a gusto Comiendo puro McDonald's Allá Pues sí también Pero de vez en cuando Se antojan unos nopales Unos nopales Bueno y entonces ¿Sí estás buscando novio? Sí Si hay alguno por ahí Que escriba ¿Verdad? Que pida Es más Si hay algún interesado Este En la Dayana Mándenos mensajes Escríbanos Escríbanos en los comentarios Escríbanos en los comentarios Si hay algún interesado En la Dayana Díganos La Roxy ya no se puede Porque la Roxy Estaba apartada Ya se nos casa Se nos casa La muchacha Y va a traer Los salameños De la sierra Los salameños Para que les caigan A la boda Y la boda va a ser aquí Donde fuimos a recoger el maíz La boda va a ser ahí abajo Roxy quiere su boda Ahí abajo en el maizal Porque dice que para ella Pero hazte para acá No te escondas Dice ella que es 100% del rancho 100% Original Ranchera De aquí Ahí en el carbón Que están haciendo la Roxy Miren Ahí donde está Ese carbón Lo está haciendo Roxy Porque la Dayana Como ya fue Y ganó dólares A Estados Unidos Ya no Ya no trabaja aquí Ya no Dice que ya no se va a quemar Aquí el sol Le gustó más ganar los dólares Pero si lo hacía también ¿Cuántas veces Estas carbones? Como unas 5 o 6 Sí, por ahí más o menos Así es que miren chicos Trabajadora la Dayana ¿Qué más quieren verdad? ¿Qué más quieren? Ya está apartada Mira Aquí se ve el rancho Miren Allá enfrente Aquí vamos en la jipeta Vean que bonito se ve el cielo El panorama Y las Es que ahora no había grabado video con ellas Y ellas decían ¡Eh! ¿No has grabado video con nosotros? Sí Y dijo Dayana Dijo Dayana No Pues es que Vemos que allá Te conocen mucha gente en Virginia A veces hay un muchacho guapo por allá Y yo le dije Hay muchos muchachos guapos para allá Entonces ¿Qué? Pues busco uno trabajador ¿Trabajador? ¿Qué puede tener puntos importantes para ti un muchacho? Que sea trabajador ¿Qué más puede tener? Para ti Que sea fiel ¿Fiel? Sí Sencillo Humilde Humilde ¿De rancho o de la ciudad lo quieres? Como sea ¿Como sea? Sí Como sea Y pues ya Nuestra Roxy ya no Ya no podemos decir Ya no Ya no podemos decir nada Porque ella ya está en otro nivel de vida ahorita ¿Qué más podemos decir verdad? Sí Mira si se ve bonito Miren qué bonito se ve chicos El panorama Vean Cómo vamos en la jipeta Muy a gusto Uuuu Oigan pero Es que solamente los que no son del rancho No saben qué onda con esto ¿Verdad? Muy a gusto Un poco de frío pero muy a gusto Un poco helado Está frío Está frío Pero de todos modos Las muchachas quieren andar en el cotorreo Para ustedes que es el cotorreo aquí ¿Verdad? Sí Hay que andar así arriba de la jipeta ¿Siempre se suben ustedes a la jipeta? Claro Es que ella la bautizaron a este carro como la jipeta ¿Verdad? Entonces vámonos en la jipeta Me decían de ser tuyo ¿Cuál jipeta? Acá arriba Entonces para ellas aquí es un lujo venir arriba Miren Montadas La jipeta ¿Verdad? Mira Aquí se mira todo el paisaje Mira grabar Sube lo más alto Pero como para allá Para que se vean ¿Para acá? Ah para atrás Ah mira Vean el rancho Y ahí vienen los achichinges Y ahí vienen los demás atrás Miren Platicando Muy a gusto La tarde está muy bonita Sí la verdad que la tarde está hermosa Fíjense todo lo que hemos Ya subimos un buen pedazote Allá andábamos Mira Hasta allá abajo Allá abajo es donde estábamos en el Bajío Si se llama el Bajío allá ¿no? Sí Mírenla Todo eso subimos Todo esto Todo este cerro de acá se subió ahorita En este transcurso del video ¿Verdad ver las vacas? No No se alcanzan a apreciar las vacas Pero ¡Ay! Pero vean Vean que bonito está Miren todo esto Cuando es tiempo de nopales Nos quedan muy cerca Ellas vienen bien seguido a cortar nopales Aquí miren La otra vez no vinimos a cortar Yo y Rosy nopales aquí Porque la verdad No había No había Vimos más lejos Vimos más lejos hasta allá Y batallamos más Y batallamos más Pero pues bueno A veces no hay Y como les enseñé hace rato Miren aquí andábamos En el otro video Dándole de comer a las vacas Allá está el llano grande Aquí es donde Roxy trabaja Haciendo su carbón Que ya no ha venido A trabajar al carbón Porque no No hay tiempo ¿O qué? Ahora ya estamos un poco ocupados Mira Entonces salen muchos trabajos Dayana no te dé vergüenza No Miren ahora vamos a entrar A la bodega de reversa Vean vean Esto parece un juego De cálamos Ahí está Súbelo para Para más así Para que se vea cuando Miren Miren Dile a Roxy Miren Eso Eso Hemos llegado Aquí vamos a despedir el video Ok Aquí la oscuridad Aquí la oscuridad Ey Recuerden que Dayana Está buscando novio Ok Escriban los comentarios Roxy ya está apartada No se puede Ok Recuerden suscribirse a este canal Y seguirnos No le voy a dar sus redes A ustedes Porque luego no No Si hay un interesado Que se comunique Nada más Ok Les mandamos Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau